En Huixcolotla, Puebla, se reportó el feminicidio de una joven identificada como Lady, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida dentro de un local que funcionaba como dormitorio. De acuerdo con los reportes, la víctima, de apenas 19 años de edad, presentaba múltiples huellas de violencia sexual y física, lo que ha generado indignación y repudio por parte de colectivos feministas en la zona. El crimen fue descubierto durante el fin de semana, cuando el personal del predio donde la joven solía dormir, alertó a las autoridades al percatarse de que Lady no respondía a la puerta y detectaron destrozos en el inmueble. Al ingresar al lugar, la policía municipal encontró a la joven con múltiples heridas, producto de golpes y aparentes puñaladas, por lo que solicitaron la asistencia de paramédicos. A pesar de los esfuerzos de los técnicos en urgencias, Lady fue declarada sin vida en el lugar. La escena del crimen fue acordonada para iniciar las investigaciones correspondientes, mientras que la Fiscalía General del Estado se encargó de llevar a cabo las diligencias de ley y el levantamiento del cadáver. De manera extraoficial, se ha revelado que la joven podría ser originaria del Estado de Veracruz, por lo que las autoridades trabajan en la localización de sus familiares para oficializar la identificación de la víctima.